El sindicato de fertilizantes colombianos Ferticol salió al paso ante las declaraciones recientes hechas por el gerente de la factoría, donde exponía la situación actual como consecuencia de la oposición, según él, de los trabajadores sindicalizados. Reclaman el manejo que le están dando a los 1.500 millones de pesos que fueron asignados por la gobernación. Pero esta plata no está destinada para otra situación, solamente para la compra de catalizadores y mantener la fuente de trabajo. En esta forma de que al comprar los catalizadores la producción iba a aumentar. Extrañado estamos que el señor gerente de Ferticol, Andrés Solano Aguilar, haya malgastado la plata, porque no vemos ni la compra de los catalizadores, no vemos ningún resultado y estamos en un déficit más grande de lo que veníamos. Ya la producción no es del 30 ni del 40, es del 28%. Cuestionan fuertemente la administración y desmienten que por culpa de ellos esté parada la producción. La parálisis de la empresa no se debe porque nosotros estamos haciendo una protesta. Se debe a la mala administración que él mismo viene ejerciendo porque él no se presenta ni en las instalaciones de Ferticol. Escasamente se le debe uno o dos días en la semana. Pero sí no dice que él se está ganando 350 mil pesos diarios por estar en la ciudad de Bucaramanga viatificando, buscándose soluciones a la empresa cuando ni siquiera se están dando. El caso de los catalizadores, él tendrá que dar una cuenta a la Duma Departamental en el mes de abril donde debe demostrar que la inversión de los 1.500 millones de pesos sí juega suficiente para la solventación de la producción de amoníaco, conseguir un poco más de la producción para mantener nuestra fuente de trabajo. Aseguran que los malos manejos en la factoría se suman a la violación de los derechos laborales que según ellos lleva aún más en descenso la compañía. ¡Gracias! ¡Gracias!